Tengo frío, estoy enamorado, del amor prohibido que sea olvidado No sé qué me pasa, que ya lo comprendo, no sé distinguir de lo malo a lo bueno Estoy enamorado, no lo sabe nadie, no vivo en silencio ¿Por qué no vienes conmigo a vivir y dejas ya de fingir un amor que tú quieres? Tú no comprendes amor pecado, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Y cuando quieras volver junto a mí, Dios sabrá lo que hacer y te va a dar la muerte Tú no comprendes amor pecado, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor pecado, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Tengo una cabaña en mitad del campo Hecha de camales que no me paso En mi hora tras hora Yo vivo pensando A ver si ya vuelve de nuevo a mi brazo Tengo una cabaña en mitad del campo Tengo una cabaña en mitad del campo ¿Por qué no vienes conmigo a vivir y dejas ya de fingir un amor que no tienes? Tú no comprendes amor pecado, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Y cuando quieras volver junto a mí, Dios sabrá lo que hacer y te va a dar la muerte Tú no comprendes amor pecado, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Y cuando quieras volver junto a mí, Dios sabrá lo que hacer y te va a dar la muerte Otra vez Tú no comprendes amor pecado, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes ¡Gracias!